McDonald's Corp. perdió sus derechos a la marca, Big Mac, en la Unión Europea en virtud de un dictamen favorable. A la cadena de comida rápida Supermax, con sede en Irlanda, según indicó una decisión de la oficina de propiedad intelectual del bloque, EUIPO, por sus siglas en inglés, la decisión revocó el registro de la marca por parte de McDonald's. ¿Qué es la cadena de comida rápida estadounidense? No demostró un uso genuino de la misma durante los cinco años anteriores a la presentación del caso en el 2017, EUIPO no respondió a las llamadas telefónicas y correos electrónicos solicitando declaraciones. McDonald's no estuvo disponible de inmediato para comentar sobre la decisión, que dice que la firma estadounidense, todavía puede apelar. Con la revocación, Supermax dijo que ahora puede expandirse en Reino Unido y Europa. El fallo también, permite que la cadena irlandesa use el nombre, Big Mac, en cualquier alimento que venda. Supermax dijo que nunca había, tenido un producto llamado, Big Mac, y que McDonald's había usado la similitud de los dos nombres para bloquearla. Expansión de la cadena irlandesa, Supermax está encantada con su victoria en la solicitud de marca registrada y en la revocación. De la marca comercial Big Mac que existía desde 1996, dijo a Rutgers el fundador de la cadena irlandesa, Pat. MC Donag, en un correo electrónico. Esta es una gran victoria para las empresas en general y evita que las compañías más grandes lleven a cabo una intimidación de marcas registradas al no permitirles que acumulen marcas sin usarlas, agregó. ¡Suscríbete al canal!